programas de cuidados paliativos en organizaciones sanitarias. En la Fundación, pues como sabéis, trabajamos por y para el cuidado de las personas con enfermedad avanzada y al final de la vida, promocionando los cuidados paliativos e intentando conseguir la excelencia y la máxima calidad en la atención a estas personas que tanto lo necesitan. También dentro de las actividades que realiza la Fundación, pues es muy importante la tarea que hacemos de promover ciudades compasivas, ciudades que hacen visible esta situación de enfermedad avanzada y lo que más importante, moviliza a la sociedad para aliviar esta situación y trabajar con ello. En concreto en Sevilla, trabajamos con el proyecto Sevilla Contigo en el que hacemos talleres de sensibilización y de formación y estos talleres que estamos haciendo ahora online se enmarcan dentro de esta actividad. Llevamos cuatro talleres que podéis ya ver en nuestro Facebook y seguiremos haciendo y seguiremos compartiendo con vosotros esta experiencia. Pues esta semana queríamos acercarnos a uno de los sectores que más ha sido golpeado por esta pandemia del coronavirus y que ha puesto en evidencia que hay mucho que mejorar en el sector social, a la vez de que se trata de una de las poblaciones más vulnerables y que más necesitan recibir cuidados y acompañamientos en esta última etapa de la vida, como son los centros de mayores o los residencias de ancianos. Para eso nos acercamos de la mano de Jaime Boceta, que ahora os presentaré. Antes quería comentaros que esta sesión será grabada, que se subirá, bueno, mañana os la enviaremos por correo a todos los que están inscritos por mail, junto con la encuesta de satisfacción y después se subirá a la página de Facebook, donde también podéis ver las sesiones anteriores que ya hemos realizado. Y durante la sesión silenciaremos los micrófonos, pero sí dejaremos abierto el chat para cualquier consulta, opinión o pregunta que queráis hacerle al ponente. Ahí está mi compañera Carmen Blancat, que las irá recogiendo y al final intentará sintetizarlas, porque seguro que hay muchas, las más, intentará sintetizarlas para que en el último tiempo de esta sesión, Jaime pueda dar algunas respuestas. La dirección de Facebook la pondrá también en el chat Carmen, para que podáis también acceder a ello o compartirlo. Y sin más, doy la bienvenida a Jaime. Jaime Boceta es médico de familia, profesor asociado del departamento de la Universidad de Sevilla en la Facultad de Medicina, en las asignaturas de ética médica y de cuidados paliativos. Además es médico del equipo de soporte de cuidados paliativos del Hospital Universitario Virgen Macarena, aquí en Sevilla. Y aparte de la asistencia clínica, hace docencia universitaria, colabora con multiprogrados, posgrados relacionados con los cuidados paliativos, con investigación, imparte clases en la facultad, preside un comité de ética, sino varios. Y bueno, y además, tiene tiempo y ha participado en algunas de las estrategias muy interesantes que se están poniendo en marcha ahora en este tiempo de pandemia con respecto a los centros de mayores. Y en concreto, ha puesto una iniciativa con otros compañeros en marcha a través del Colegio de Médicos, con la participación de voluntariado para cubrir las necesidades que están surgiendo en estos centros de mayores, que yo espero que nos lo cuente con mucho detalle ahora en esta sesión. Y sobre todo, además, Jaime es un gran profesional, mejor persona, un experto en acompañar, en cuidar a aquel que más lo necesita, ¿no? Y es de esas personas que además hacen más fácil la vida cuando te cruzas con él. Así que yo estoy encantada de que esté aquí y sin más, no te quito más tiempo porque lo que estoy deseando es escucharte, Jaime. Pues muchas gracias, María Jesús. Gracias a todos. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien, verdad? Bueno, esto es muy chulo. Estoy viendo pequeñas pantallitas en las que veo las caras. ¡Qué bonito, qué bien, qué bien! Pues buenas tardes. La estructura, más o menos, durante 45-50 minutos, vamos a hablar de ocho puntos. Que serían, lo primero, entender la situación actual en la que están las residencias de mayores. Segundo, entender la situación por la que pasan las personas mayores y cómo podemos ayudarles. Tercero sería entender la situación de los trabajadores de las residencias, a quienes va fundamentalmente destinado este taller, y cómo pueden ayudarse y cómo podemos ayudarles. El cuarto sería entender la situación de los familiares de esos ancianos que viven en la residencia y cómo podemos ayudarles. El quinto sería recomendaciones de autocuidado y de regulación emocional. El sexto sería conocer la respuesta a esta situación que estamos viviendo, a esta crisis desde el sistema sanitario. Una pincelada para que sepamos que se están haciendo cosas. Y también el séptimo, conocer la respuesta desde la sociedad. Simplemente cuatro asuntos en los que insistir para enmarcar todo esto. Y, por último, presentar muy brevemente las iniciativas de voluntariado que se han hecho desde el Colegio de Médicos de Sevilla. Y, sin más, empezamos con la situación especial de los centros de mayores. Se han visto sometidos a una mayor tensión ante la crisis del COVID-19. Estamos en estado de alarma y ellos están en estado de alarma, las residencias. La prohibición de visitas aumenta la tarea. Porque hay algunas tareas que las venía haciendo el familiar cuando acudía. Además, aumentan las llamadas para preguntar. A veces hay incluso desconfianza, porque en estas llamadas, como yo no lo veo, no sé si fiarme y transmito esa desconfianza a un personal que recibe la llamada. Hay necesidad de cambios en la organización. Y de cambios, pues, controles que ahora exigen a la residencia. Informes que exigen. Y, además, el informe lo quiero ya y para antes de ayer. Reacciones muy rápidas cuando se detecta un caso. Cambios, cambios en la organización día a día. El reto de permitir que los casos leves puedan seguir en su entorno, en la residencia. Pero derivar los casos graves y la dificultad para cubrir las bajas de personal. Que hay personal que se da de baja por contagio o por clínica sospechosa. Pero es difícil cubrir esa baja. Y, además, hay una mayor necesidad de personal porque se tienen que reorganizar. Se tienen que reorganizar. Fijaos, si antes había una zona, a lo mejor, de pacientes que se valen por sí mismos y otros que no se valen por sí mismos. Ahora, hay una zona de casos, una zona de sospecha de casos, una zona de contactos y una zona que ni es contacto ni sospecha. Y cada una de esas zonas, en teoría, deben ser atendidas por personal diferente o que, al menos, se cambie el equipo de protección, la bata, los guantes, etcétera, en cada una de esas zonas para atender a unos y a otros. Esto genera una cantidad de trabajo y un cambio de circuitos en las residencias que, sin duda, es estresante. Por otro lado, están las personas mayores. Personas en situación de aislamiento por esta alarma social que tenemos y los cuidados esenciales que ellos tienen siguen siendo los mismos o incluso más. Porque los cambios, imaginemos una persona con un deterioro cognitivo los cambios que le inquietan, que ahora, de repente, todos aparecen con una mascarilla, con una pantalla, con una bata. Hay menos contacto físico, hay menos besos, hay menos coger la mano, hay menos palmaditas, hay una distancia. Y todo esto pone nervioso a una persona con deterioro cognitivo que no entiende bien lo que está pasando. Y, bueno, el personal se acerca menos. ¿Cómo podemos ayudarles a esas personas en esa situación de tensión? Pues yo lo que he aprendido de los auxiliares de las residencias es cómo lo hacen ellos maravillosamente y es, por ejemplo, decir quién soy. Hola, Manuel, que soy Paco, que aunque venga así tapado, que soy Paco, el de siempre. Hablarle, explicarle lo que le vamos a hacer. Mira que te voy a cambiar como todos los días, que vamos a hacer esto. Pero repetirlo, sonreír, sonreír. A veces una cosa preciosa que he visto hacer en alguna residencia y es cantarle. Un canto a veces conecta con una parte del cerebro mucho más primaria y calma y tranquiliza. Y hay incluso personas que no son capaces de hablar, son capaces de cantar. Por otro lado, realizar actividades lúdicas, compatibles. Pues el otro día vi en una residencia cómo estaban haciendo un bingo y cada uno iba poniendo las bolitas desde su habitación. Hay la inventiva para, manteniendo la distancia social, poder hacer actividades conjuntas. Por supuesto, las llamadas, las videollamadas, las cartas, los dibujos. Ahora os hablaré de alguna iniciativa que se ha puesto en marcha también en ese sentido. Y a veces hay que recurrir a algún fármaco. Si una persona con deterioro cognitivo está muy nerviosa, está descompensada de su demencia, pues a lo mejor hay que avisar al médico y que el médico lo valore y revisarle su medicación para que esa persona pueda estar un poco más tranquila. Hemos hablado de la situación especial de los centros de mayores y la situación de las personas mayores. Veamos ahora la situación especial del personal de las residencias a quien fundamentalmente va dirigido este taller. Personal que está sometido a un estrés tremendo. Tenemos miedo. Lo tenemos los médicos en los hospitales. Lo tenemos los profesionales en todo. Pues también tienen miedo los profesionales que trabajan en las residencias. Tienen miedo a contagiarse y tienen miedo a contagiar a sus familias. Y eso los pone en un conflicto en el que, por un lado, está la protección de la salud propia y de las familias. Y por otro lado está la compasión hacia la persona a la que atiendo, que me necesita, y la profesionalidad, porque a mí me gusta hacer bien mi trabajo. Y ese conflicto me genera una presión por los dos lados. Y, bueno, pues realmente cada uno nos configuramos como podemos en esa situación de tensión. Además, hay nuevos hábitos protectores. La mascarilla, el lavado de manos. Bueno, ahora entraremos en ellos. Pero esos hábitos protectores a veces pueden derivar hacia casi casi rasgos obsesivos. Nos suena, ¿verdad? Y también pueden incluso descuidarse porque los convertimos en algo rutinario o porque tengamos una sensación de falsa seguridad. Debemos encontrar un equilibrio. Además, hay cambios organizativos constantes. Y a veces los cambios que me dice hoy la directora de la residencia contradicen a lo que me decía ayer. Pero es que lo de ayer era correcto y lo de hoy es correcto hoy. Y eso nos pasa en los hospitales y eso también está ocurriendo en las residencias. Hay que ir cambiando según los datos que tenemos cada día. Además, hay nuevas tareas. Y hay nuevas formas de hacerlo de siempre. Siempre, ¿cómo me van a decir a mí cómo se cambia un pañal o cómo se cambia una cama? Bueno, pues yo decía el primer día, ¿cómo me van a decir a mí que soy médico cómo se lava uno las manos? Y os aseguro que sí. Ese lavado exhaustivo y minucioso de manos, pues yo he aprendido a hacerlo mejor desde que he visto algunos vídeos en los que se hace y me lo han enseñado compañeros. Además, hay una sobrecarga de trabajo por esas bajas laborales que no se pueden cubrir rápidamente, por esas nuevas tareas. Y además hay una incomodidad. Estoy trabajando incómodo porque tengo una mascarilla, porque las gafas se me empañan con el vaho de la mascarilla, porque la bata da calor y me siento y estoy sudando y estoy deseando quitarme todo esto. Además, hay una distancia social que me está mermando lo más humano de la dimensión humana, que es la relacionalidad. Me estoy teniendo que relacionar de una manera distinta y eso a veces deshumaniza un poco. Y nos damos cuenta simplemente con el vecino, que nos cruzamos con el vecino y como vamos con la mascarilla a veces ni decimos buenos días. O sea, se nos olvida por el hecho de que esa mascarilla nos está como aislando de los demás. ¿Cómo podemos ayudar a cuidar al cuidador? Lo primero, la protección. La bata, la mascarilla, las manos bien lavadas, los guantes o el doble guante según proceda. Y sobre esto vamos a colgar algunos vídeos que después quedarán subidos, los que más me han gustado de todos los que he estado revisando. Además, un asunto y es el antibao. Para que no se me empañen las gafas, ¿qué hago? Pues a mí me gusta bucear y me gusta nadar. Y para que no se empañen las gafas de nadar o no se empañen las gafas de bucear, pues basta con darle con un poquito de lavavajillas cuando están secas y después lavarlas y secarlas. Y ya eso no se llena de vaho. Bueno, pues simplemente esa tontería me hace la vida mucho más agradable si no se me empañan las gafas. Por supuesto, tener a mano jabón, solución desinfectante y papel. Y si no lo tengo a mano, debo pedir tenerlo a mano. A lo mejor no es tenerlo encima, pero sí es tenerlo a mano entre paciente y paciente. Y desinfectar los enseres. Entre usuario y usuario debo desinfectar el termómetro, el pulsiosímetro, debo hacer mi higiene de manos, porque eso protege a un residente de que le transmita el virus el anterior residente. Pero también me estoy protegiendo a mí, porque si no los protejo a ellos y el virus se extiende por la residencia, muy probablemente acabe afectándome a mí. Luego, una manera de protegerme a mí es también protegerlos a ellos. Y esto, estamos aprendiendo mucho de solidaridad. Sabemos que la única manera de salir de todo esto es ocupándonos todos del bien común y también eso se nota en las residencias. Por tanto, desinfectar los termómetros, los pulsiosímetros y la higiene de manos, que es la medida principal. Y si llevo los guantes puestos, la higiene de manos por encima de los guantes. Me lavo las manos con los guantes puestos y hago bien el lavado de manos. Perdonadme, yo no soy capaz de hacerlo bien, porque estoy un poquito perjudicadillo, pero hay que hacer bien el lavado de manos incluso con los guantes puestos, porque si no, con ese guante con el que he tocado a una persona, toco a la siguiente y puedo estar siendo un vector de transmisión del virus. Por tanto, antes y después del contacto con los residentes, antes y después del contacto con superficies o con equipos sospechosos, si voy a tocar el teclado del ordenador, que lo toco yo, pero que luego viene otro y lo toca, y viene otro y lo toca, pues antes y después me lavo las manos, me hago higiene de manos, incluso con los guantes puestos. Si parecen limpias, basta con usar un desinfectante hidroalcohólico, pero si parecen sucias, agua y jabón, que es lo mejor que hay para esto. Y por supuesto, aunque no esté de moda, siempre las uñas cortas, sin anillos, sin adornos, sin pulseras, sin relojes, no es muy fashion, pero es lo que toca. Proteger a mí, proteger a los residentes, porque de esa manera me protejo a mí y de esa manera también protejo a mi familia. ¿Cómo puedo además proteger a mi familia? Pues es bueno utilizar una ropa distinta en la residencia que la ropa de calle con la que yo llego, llego y me cambio en una habitación limpia, dejo mi ropa y al salir, esa ropa que he usado en la residencia, la meto en una bolsa, esa bolsa la hago un nudo y o bien la lavan en la residencia, en ese caso la dejo donde se vaya a lavar, o si me la llevo a casa a lavar, cuando llegue la meteré en la lavadora, la bolsa, tiro de la bolsa, la saco y dejo esa ropa dentro y con esa ropa puedo mezclar el resto de ropa de casa siempre que la vaya a lavar por encima de 60 grados, un programa de agua caliente. Tirar esa bolsa con mucho cuidado, puedo tomar precauciones adicionales, por ejemplo, utilizar una ropa distinta en casa con la que llego de la calle, yo lo hago. Yo además de cambiarme de ropa en el hospital cuando vengo, al llegar a casa me cambio también de ropa para estar en casa, esos zapatos los pongo en un sitio distinto y les doy con una fregona, con un poquito de agua con lejía, en fin, medidas que me van a ayudar, pero sobre todo fomentar en casa la higiene de manos, porque es lo que más va a proteger a todos. Y luego el autocuidado y la autorregulación emocional sobre lo que vamos a dar una pincelada enseguida, pero como esos autocuidados y esa autorregulación emocional también le hacen falta a las familias de los residentes, a las familias de los pacientes, vamos a hablar un momentito también de ellos, porque no pueden ir a visitarlos. ¿Cómo me siento si he hecho un esfuerzo grande para que mi ser querido esté en una residencia porque va a estar mejor y ahora no puedo ir a verlo? ¿Puede ser que enferme? ¿Puede ser incluso que muera sin que yo pueda estar acompañándolo en las últimas semanas o en los últimos meses de su vida? Todo esto genera impotencia, rabia, a veces sentimientos de culpa. También puede generar recelo, desconfianza respecto a esa residencia a la que yo antes iba, veía cómo estaba mi ser querido y ahora no puedo ir y me tengo que fiar de lo que me cuenten por teléfono. También en caso de fallecimiento puede generar un duelo mucho más difícil de elaborar si no he podido acompañar en esa etapa del final. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos ayudar a las familias de los residentes, de los pacientes que no pueden ir a visitarlos? Pues lo primero, con claridad, en cuanto a los horarios de información. Mire, llámenos para pedir información a esta hora y si por carga de trabajo se prevé que voy a poder informar menos a menudo, avisarlo. No incumplir las expectativas de información porque para ellos es vital que atendamos el teléfono. Además hay recursos de apoyo psicoemocional, telefónico, también hablaré de uno de ellos que hemos generado desde el Colegio de Médicos y el médico de la residencia puede derivar a esos recursos de apoyo si ve que hay un familiar o que hay una persona que lo está pasando realmente mal con esto. Oiga, señor, lo veo que lo está pasando muy mal. No sé cómo ayudarle, pero mire, hay un servicio que puede, ¿qué le parece si lo ponemos en contacto con este servicio que a lo mejor pueden ayudarle a hacer esto un poco más llevadero? Y luego, en los casos graves, cuando haya que derivar a un paciente al hospital, consensuar con la familia la actitud. También sería bueno para esa familia dar algunas pistas sobre el autocuidado y la autorregulación emocional, tanto para el profesional de las residencias como para los familiares que cuidan a un paciente o a un anciano en su casa como para aquellos que están ahora separados de ese ser querido que está en una residencia o en un domicilio distinto y no puede ir a verlo. A ver, lo primero, autorregulación emocional, autocuidado. Pues lo primero es identificar mis emociones sin juzgarlas. Me doy cuenta, tengo ansiedad, me decía hace un momento una persona, me noto nervioso, pues eso es bueno y lo identifico sin juzgarlo, sin decir que eso sea malo ni que sea bueno. Me noto nervioso. Parar, respirar, soltar el aire despacio, incluso soltar el aire contando mentalmente hasta 10. Una expiración larga hace que aumente el tono vagal, el tono parasimpático que es el que regula hacia la baja pues mi presión arterial, mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria me ayuda fisiológicamente a serenarme. Por eso, muchas de las técnicas de oración espirituales que nos cuentan, OM oriental, el rosario, Santa María Madre de Oro, lo que estoy haciendo es una expiración larga que entre otras cosas me ayuda a bajar el tono fisiológico, lo cual me permite entrar en contacto con mis emociones y eso es bueno, lo mismo que es bueno para entrar en oración, para comunicarme con esa dimensión espiritual, también es bueno para comunicarme con mis propias emociones. Por tanto, identificarla, respirar, soltar despacio, no bloquearnos, no intentar blindarme ante la emoción, rechazarla, porque no voy a poder rechazarla, identificarla y darme permiso para sentirme así, pero tampoco dejarme desbordar por la emoción. Entre el darme permiso y el dejarme desbordar hay un equilibrio. Por supuesto, sería raro no sentirme así, voy a darme permiso. Es normal tener miedo, lo tienen los médicos, lo tienen los psicólogos, lo tienen, ¿por qué no voy a tenerlo yo? Claro que lo tengo. Es normal sentir rabia en esta situación, es normal sentir ansiedad, voy a darme permiso y a observar mi emoción y mis pensamientos, mi sensación física, por un lado, y mis pensamientos, lo que pasa por mi mente. A ver, la sensación física, noto calor, noto taquicardia, noto un nudo en la garganta, voy a darme cuenta, dirijo mi atención hacia eso. Y por otro lado, mi pensamiento, voy a dirigir mi atención hacia qué pensamiento pasa por mi cabeza, el enfado, la pena, el miedo. Bueno, pues puedo dirigir mi atención hacia la sensación física, puedo dirigir mi atención hacia los pensamientos y me doy cuenta de que soy dueño de mi atención y también puedo dirigirla hacia otras cosas. Soy dueño de mi atención y entonces puedo centrarla, pues por ejemplo, en algún otro pensamiento. A mí me ayuda mucho, mucha gente me dice, oye, ¿y cómo no te quemas cuando atiendes a tanta gente que está sufriendo, que lo está pasando mal? Perdón. Pues a mí me ayuda un pensamiento y es decir, esta persona está sufriendo, lo está pasando mal y yo tengo el privilegio de poder ayudarla en este momento en el que tanto lo necesita. El ser capaz de dirigir mi pensamiento hacia que yo estoy pudiendo ayudarle, no sólo a que esa persona está sufriendo, eso a mí me empodera sobre mi emoción. Me da capacidad de dirigir mi atención no sólo hacia la pena que me da que esa persona sufre, sino hacia la satisfacción de que puedo ayudarle a aliviar ese sufrimiento. Bueno, pues esas emociones son reales y puedo centrar mi atención también en alguna sensación física, como hemos dicho, por ejemplo, la expiración larga. Pero también puedo centrar mi atención hacia alguna acción, hacia alguna actuación. Por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo mirar por la ventana. Miro por la ventana un momentito y a mí eso me hace ver que no sólo existe lo que tengo delante en ese momento que me está empezando a agobiar. A lo mejor estoy en un sitio que no tiene ventana. Bueno, pues entonces tengo un cuadro, tengo un dibujo, hay algo de la decoración que a mí me agrada y si no lo hay, mañana voy a procurar que lo haya porque eso me beneficia y no cuesta tanto trabajo que exista algo que a mí me aporte, como dicen ahora, me dé buen rollo, pues voy a procurar que esté ahí eso. Por otro lado, identificar también pequeñas cosas que son agradables porque soy capaz de dirigir mi atención hacia esa situación tan dura pero también puedo dirigir mi atención hacia cosas que son agradables. Por ejemplo, pues Josefa esta mañana me ha dicho gracias después de lavarla. Me ha dicho hay mi arma que a gusto me he quedado. Bueno, pues ese hay mi arma que a gusto me he quedado dicho por Josefa ha sido una cosa que merece la pena que yo le preste atención. Prestar atención, dirigir mi atención hacia cosas que también son agradables y por supuesto hacer un autorrefuerzo, decirme a mí mismo qué bueno es esto que acabo de hacer y el refuerzo sirve cuanto más inmediato mejor. No sirve para nada el que me den un refuerzo de qué bien lo hiciste cuando te estabas preparando para la primera comunión. Eso quedó ya muy atrás. Qué bien acabas de hacer esto. Eso sí que me me refuerza, me hace sentir mejor conmigo mismo. Pues también puedo reforzar a los demás, a los que trabajan conmigo en equipo y eso va generando buen rollo cuando yo identifico cosas que me ha gustado mucho como las hacen mis compañeros y digo oye, gracias por saludarme por las mañanas sonriendo que me sienta muy bien. Oye, qué bien has hecho cómo has calmado y cómo has serenado a Manolo que estaba nervioso y te has puesto a hablarle y lo has conseguido serenar. Me ha encantado cómo lo has hecho. Eso es bueno y eso genera un clima que nos beneficia a todos porque la respuesta ante esta situación es una respuesta individual pero también es una respuesta colectiva. Entre todos vamos a salir de esto. Y al llegar a casa ¿qué puedo hacer? Al llegar a casa sería muy bueno poner palabras a eso que he sentido contarlo lo hemos hecho toda la vida de Dios queda con alguien y charlar y contarle y al contarle esa persona que me está escuchando muchas veces lo único que hace es preguntarme alguna cosa por enterarse mejor pero me está sirviendo porque se lo estoy contando o escribirlo le estoy poniendo palabras a esa emoción a esa sensación o también puede venir bien si no tengo a quien contárselo y no me va esto de escribir pues existen recursos a los que puedo acudir para poder contárselo a alguien por teléfono hay recursos de acompañamiento telefónico simplemente para que yo pueda contarle a otra persona cómo me he sentido y podemos pedirlo y nuestro médico nuestra enfermera nos puede derivar a esa persona que nos puede ayudar y también al llegar a casa cuidar nuestras aficiones lo que nos da vida lo que nos hace sentir bien el deporte las técnicas de relajación nuestra familia es algo grande y queremos cuidarla pues vamos también a disfrutarla porque eso hará que nos sintamos mejor y respecto a a los familiares de esos pacientes que están ahora en las residencias y que no pueden cuidarlos realmente es duro no poder estar yo acompañándolo y cuidándolo hay un pensamiento que puede ser como un mantra y es lo están cuidando lo mejor que se puede en esta situación y me consta que lo están haciendo lo están cuidando lo mejor que se puede en esta situación tan complicada voy a ayudar voy a colaborar y voy a confiar entre todos tenemos que confiar unos en los otros y entre todos vamos a salir de esto y al decir entre todos pues digo también el sistema sanitario que sería el punto sexto estamos acercándonos al final hay un médico de familia y una enfermera referente para cada residencia que hacen un seguimiento presencial o telefónico de esas residencias hay un apoyo desde los distritos de atención primaria y también cuando ha sido necesario porque se hayan detectado casos porque se haya requerido ha habido una medicalización de las residencias entonces pues ahí una vez que se ha medicalizado la residencia pues se ayuda a clasificar los casos las sospechas los contactos los que no son ni casos ni sospechas vamos a establecer circuitos distintos vamos a establecer zonas limpias zonas que no lo son circuitos para evitar el contagio cruzado asesorar apoyar y también valorar a los pacientes derivar a los que están más graves para que puedan estar mejor atendidos en los hospitales en los hospitales o en recursos que se han creado a propósito a veces se han creado que han creado especies de hospitales de campaña a propósito de situaciones muy muy alarmantes bueno pues se ha se ha dado respuesta respuesta que vamos viendo los frutos que van dando pero también vamos viendo que hay falta de medios que los profesionales se han contagiado y que también hay que cuidar a los profesionales cuidar a los profesionales de las residencias y también cuidar a los profesionales sanitarios a los profesionales de atención primaria que se están desviviendo a los profesionales de los hospitales que además de aplaudirles también hay que cuidarlos y hay servicios de apoyo psicológico para los profesionales servicios que apenas se están usando apenas pero que están ofrecidos desde los desde los servicios de salud mental y por supuesto entramos en el punto séptimo que serían las respuestas que se están dando desde la sociedad hemos visto que el sistema sanitario ha dado respuestas pero la sociedad también ha dado respuestas ha sido espectacular la respuesta a la estrategia quédate en casa ha sido durísima pero la gente la ha cumplido admirablemente han ido además surgiendo iniciativas de voluntariado pues gente que se pone a fabricar mascarillas con los riesgos que tiene eso porque son mascarillas que no están homologadas que podemos generar una falsa sensación de seguridad en el que la lleva poco a poco se han ido asesorando esos recursos para que esas mascarillas sean lo mejor posible los tejidos sean los adecuados los supervisen expertos también están elaborando batas elaborando pantallas haciendo donaciones de comida donaciones de materiales etcétera además algunas de esas se han articulado pues a través de empresas de organizaciones de parroquias no podemos delegar la respuesta ante esta situación en los políticos los políticos decía Adela Cortina en un un artículo reciente que me encantó en mi filósofa de cabecera me encanta y decía a los políticos debemos pedirles que nos faciliten y nos ayuden a canalizar esa respuesta social pero somos nosotros como sociedad los que debemos responder no nos creamos que los políticos nos van a sacar las castañas del fuego como sociedad civil podemos y debemos articular respuestas desde las asociaciones de vecinos desde las ONG desde los sindicatos desde las parroquias desde Cáritas desde la universidad las academias los colegios profesionales también las redes sociales son una oportunidad y un riesgo porque estamos viendo desgraciadamente pues como crecen los bulos y quizás pues hay una llamada a la responsabilidad antes de compartir y reenviar algo que me llega sobre el COVID voy a comprobarlo simplemente basta con que meta dos o tres palabras de eso que me ha llegado en el buscador de Google y le dé a noticias si ya eso viene en un periódico probablemente está algo más contrastado y puedo leerme esa noticia y darme cuenta de si es un bulo o no lo es antes de reenviarlo lo mismo que estamos siendo responsables para quedarnos en casa es bueno que seamos responsables en el uso de las redes sociales y también en el fomentar y en el dar a conocer todas estas cosas buenas que se están haciendo que deben hacerlo los medios de comunicación y que también lo podemos hacer desde las redes sociales y como sociedad civil pues uno de los elementos que puede ayudar a vertebrar esa ayuda pueden ser los colegios profesionales y permitidme que os cuente en cinco minutitos qué se ha hecho desde el Colegio de Médicos de Sevilla porque ha sido a mí ha sido algo que me ha parecido tan bonito que merece la pena compartirlo en primer lugar el Colegio de Médicos había hecho un voluntariado de médicos para asistir a residencias luego hemos visto que todas disponen de un médico de familia referente que muchas de ellas además tienen el médico de la residencia que cuando han sido medicalizadas ha desembarcado allí algún médico del hospital y que no era tan necesario un médico voluntario pero esos médicos voluntarios se han puesto a disposición de ese médico de familia referente de ese médico de la residencia o de esa enfermería de la residencia para ayudar en tareas sanitarias como puede ser el dar medicación el registrar constantes el hacer una cura oye ¿en qué puedo ayudar? pues yo vengo aquí a ayudar no a hacer de médico a veces es hacer de ayudante sanitario en esta situación y vimos que sí que hacía mucha falta ayuda así como no hacía tanta falta ayuda médica sí hacía mucha falta ayuda a los auxiliares a los auxiliares de las residencias porque hemos visto cómo se ha aumentado enormemente la carga de trabajo además un trabajo que se ve enlentecido por todas estas precauciones porque hay que hacer higiene de manos entre residente y residente porque hay que cambiarse de bata o entre una zona y otra porque no puedo acceder a una determinada zona y entonces tenemos que dividirnos y eso duplica el trabajo y lo que antes hacíamos entre dos ahora lo hace uno porque hay gente de baja y es difícil cubrir las bajas todo esto es una realidad al darnos cuenta de esto pues desde el colegio de médicos dijimos vamos a intentar promover un voluntariado asistencial para ayudar a las tareas de la residencia se hizo una convocatoria en redes se pedía que fueran adultos preferiblemente con experiencia de voluntariado advirtiendo de que existe un riesgo de contagio que el colegio médico iba a proporcionar los equipos de protección individual y el entrenamiento para ponérselo y sobre todo para quitárselo que es el asunto clave para evitar los contagios pero que aún así a pesar de los equipos y a pesar del entrenamiento y del asesoramiento existe un riesgo y las personas que se han inscrito saben que existe un riesgo hicieron una inscripción en un enlace en la web del colegio de médicos cumplimentando una ficha respetuosa con la ley de protección de datos y el perfil predominante fue de profesionales y también de estudiantes universitarios se hizo un grupo de whatsapp en el que subimos infografías y vídeos que habíamos seleccionado para que la gente fuera aprendiendo y luego se hizo una primera sesión de formación dividiéndose en grupos y una vez que se hizo esa primera sesión de formación aclaradas ya las funciones lo que iban a hacer y lo que no iban a hacer etcétera hubo bajas hubo bajas de de 120 que inicialmente podían estar inscritos a 70 70 y pocos que se quedan ¿por qué? pues porque lo pienso mejor y quiero evitar contagiarme y contagiar a mi familia o porque veo que no voy a tener el tiempo o la continuidad necesaria porque no se trata de ir un día suelto si voy un día suelto y cada día va un voluntario uno realmente el personal casi casi que pierde más tiempo en atender al voluntario y explicarle las cosas que beneficio de la tarea que puede colaborar ese voluntario luego tiene que haber una cierta continuidad se hicieron dos jornadas de formación dos días de formación y en cada una de esas jornadas se hacían tres sesiones cada 40 minutos se citaban a las personas para sesiones de 30 minutos entraban por una puerta salían por la de atrás para que no coincidieran unos y otros en la puerta ya se les daba mascarilla desinfectante de mano iban pasando y se asignaban a salas distintas de manera que en salas muy amplias había cinco personas con un instructor se cuidó mucho el evitar y el promover las medidas de aislamiento y de distanciamiento social se nombraron coordinadores de esos grupos se estableció un flujo de la información se fueron asignando a las distintas residencias y bueno pues ya se fueron viendo cuáles eran las tareas que principalmente pues fueron dar comida asear a veces ayudar a hacer cama o llevar el teléfono pues llaman a Josefa voy a llevárselo desinfecto el teléfono Josefa después lo desinfecto y lo cuelgo llaman a Pepita pues por supuesto sin dar información es algo que los voluntarios tienen clarísimo que no pueden dar información de ningún tipo pero si pueden ir a llevar el teléfono a uno de los residentes y descargar de trabajo y facilitar el que el teléfono sea atendido el colegio les da los equipos de protección y además intenta darles más equipos de los que van a necesitar para de esa manera no solo no mermar los equipos de protección de los centros sino reforzar a esos centros que necesitan material y entonces hay necesidad de captar más equipos y de repartirlos y eso genera nuevos voluntariados además el colegio ha proporcionado un seguro colectivo de actividades sociosanitarias diseñado expresamente para esto y hemos podido hacerle un test de anticuerpos totales que afortunadamente ha dado negativo en 70 de los 72 porque había dos que al inscribirse ya decían que habían pasado la enfermedad y efectivamente se ha confirmado que tenían esos anticuerpos de larga prolongados pero no los de la fase aguda bueno pero ha habido más voluntariado porque a raíz de este se ha creado otro voluntariado que es la red de apoyo para acompañar desde casa y es que hay gente que quiere enviar cartas breves dibujos los dirigen a profesionales o a residentes de centros concretos entonces hay una persona con un correo electrónico del colegio de médicos identificada que coordina esto en cada residencia en la que hay voluntarios y se le pueden mandar sin ser nominativas se le pueden mandar cartas de apoyo dibujos etc y ya esa persona a su vez puede decir mira los dibujos que manda siempre la familia López yo se los llevo siempre a Manuela mientras que los de la familia Pérez se los llevo a José bueno pues hay una cierta continuidad y llega un momento en el que esto está generando respuestas de mucha alegría de estar esperando a ver cuando llega la siguiente está siendo muy bonito otro es el voluntariado de relación de ayuda y acompañamiento telefónico y con esto termino y es un voluntariado que se ha creado para atender por teléfono a personas en situaciones de sufrimiento que en esta situación de aislamiento social no se pueden atender de otra manera y entonces los profesionales que los atienden pueden derivarlos pueden llamar a un call center del colegio de médicos y ahí o bien le dan el teléfono del call center a esa persona o bien el propio profesional llama y dice mire que doña juana con el número de teléfono tal quiere que la llamen para este servicio y soy el médico tal de tal centro de salud eso se le asigna a uno de esos 25 expertos que se han seleccionado muy cuidadosamente ahí pongo la mano en el fuego por cada uno de ellos y bueno pues estamos intentando incluso facilitarlo más aún que el profesional pueda poner un mensaje a ese número de teléfono diciendo María con número de teléfono tal quiere ese apoyo y lo derivo yo que soy el doctor tal y que eso sea suficiente todo esto hay que estudiarlo bien que sea respetuoso con la protección de datos no es fácil pero se puede y el movimiento se demuestra andando y entre todos vamos a salir de esto y también podemos ofrecer eso a profesionales de residencia que crean que lo necesitan y luego hay un último voluntariado que es el de logística que es hay gente que está elaborando batas mascarillas pantallas pues hay que ir a recogerlas llevarlas a un sitio revisarlas ir a llevarlas a un sitio donde las van a esterilizar etcétera todo eso es un voluntariado de gente que pone a disposición su vehículo y su carnet el colegio les da un documento para que un certificado de movilidad y con esto pues hombre nos aseguramos de que no lo vayan a multar porque está haciendo una actividad prioritaria para el bien común y después de todo esto que hemos visto que estamos haciendo tanto para hemos entendido la situación de las residencias la situación por la que están pasando las personas mayores los trabajadores las familias hemos hablado del autocuidado y la regulación emocional y hemos visto qué está haciendo el sistema sanitario pero sobre todo qué estamos haciendo como sociedad yo diría esta respuesta por ejemplo del colegio de médicos podría replicarse podría haber otros colegios profesionales en otras provincias que hicieran cosas similares es más estoy convencido de que se están haciendo muchas cosas en otros colegios profesionales y me consta pues cuando todo esto termine cuando salgamos de la crisis del COVID hay que darle continuidad a esto porque esto va a marcar un antes y un después nos va a hacer como sociedad más solidarios y tenemos que estructurar y organizar esa solidaridad desde la sociedad civil ¿cómo continuar? ahí damos paso al coloquio y estoy a vuestra disposición para las preguntas muchísimas gracias por vuestra atención muchísimas gracias muchísimas gracias Jaime siempre siempre agradecido por tu cercanía por tu amabilidad y por la transparencia ¿no? al fin y al cabo eres una ventana ahora mismo abierta a la comunidad en general para para hacernos saber y hacernos conocedores de toda una realidad que estás viviendo y estás sintiendo pues en en esos centros ¿no? y compartir también la los sentimientos y emociones de muchos profesionales y muchos residentes entonces bueno pues estamos infimamente agradecidos y nada sin más voy a dar paso a hacerte algunas preguntas algunas cuestiones que he recogido durante la la sesión que han dejado por aquí todos los asistentes en el chat y bueno decirte que ha habido como una parte de preguntas de cuestiones muy relacionadas a aspectos técnicos por así decirlo en cuanto a la protección duda en cuanto a la protección que se está llevando a cabo o que se debería llevar a cabo y otra más relacionada a duelo o información ¿de acuerdo? si te parece empezamos por las primeras y dice alguna de ellas dice un cuidador la persona que cuida debe usar tapabocas y guantes todo el tiempo que está atendiendo al enfermo en todo momento si es una persona que está en su casa y es el entorno domiciliario y doméstico de esa persona no es necesario ahora si tengo la más mínima clínica o si tengo entonces lógicamente pues me pondré la protección tener en cuenta que el tapabocas o sea la mascarilla protege a esa persona de que yo la contagie y si esa persona se lo pone la protege de que me contagie a mí entonces hombre en el aislamiento social que se ha hecho en familias pues las familias normalmente no nos protegemos los unos de los otros yo por ejemplo en mi familia como creo que puedo ser un vector de transmisión porque estoy yendo al hospital yendo a residencia pues si adopto alguna precaución extra pero si no pues no sería necesario muchísimas gracias otra de las cuestiones que han dejado por aquí hace alusión sobre el tema del uso de mascarilla homologada en las residencias en los centros residenciales se está permitiendo o mejor dicho se está haciendo un uso adecuado bajo tu conocimiento de este uso de mascarilla homologada mira no hay no hay mascarilla como para que pueda utilizarse en todos los sitios donde se necesitan una mascarilla homologada y entonces vuelvo a lo mismo no podemos esperarnos a que me llegue desde la dirección a todos y que está ocurriendo que desde abajo la sociedad se está moviendo y se están fabricando mascarillas que debemos hacer ante eso pues como colegio de médicos lo que hemos hecho es dar instrucciones mira hazlo así hazlo de esta manera tráelas que las vamos a llevar a esterilizar en esta clínica que gratuitamente ha puesto a disposición el autoclave para hacerlo vamos a pero se están utilizando tejidos no tejidos con una porosidad adecuada con un diseño adecuado mejor es eso que ir sin nada pero lógicamente no es una mascarilla homologada claro que no de todas maneras dentro del concepto mascarilla homologada hay distintos tipos entonces la mayoría de esas mascarillas no homologadas de esas mascarillas hombre al menos las que las que estamos repartiendo desde ese voluntariado me consta son equiparables a una mascarilla quirúrgica distinto es las mascarillas las que llamamos FFP2 o las FFP3 bueno eso si ya son mascarillas que tienen un filtro un filtro que permite no solo que yo proteja al otro de no contagiarlo sino que también me protege a mí del posible contagio del otro sería ideal que todos tuviéramos una FFP2 yo ahora tengo una yo ahora tengo una ahora ¿cuánto tiempo llevamos con el aislamiento? hombre quiero decir que esto no es sencillo entonces en las plantas en las que hay un enfermo o dos o tres con el COVID identificado pues si sería ideal que tuviéramos ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos una? pues que normalmente nos ponemos esa la buena y encima otra la quirúrgica o la no homologada ¿para qué? pues para proteger la buena que llevo debajo y la otra la que es no homologada la que es quirúrgica pues luego la echo a lavar y esta con mucho cuidadito la doblo la meto en un sobre que me tiene que servir mañana y así estamos funcionando los médicos en los hospitales es lo único que os puedo decir es que no decir esto sería no hacer honor a la verdad y yo creo que tenemos que adaptarnos a la situación en la que estamos con la verdad por delante perfecto muy claro te lo agradecemos Jaime otra otra pregunta que han dejado por aquí las personas que estaban asistiendo al taller decían tienen la duda ¿no? sobre si tú bajo tu perspectiva sobre tu punto de vista y experiencia crees que se está dando toda la información que demandan las familias sobre la atención y el cuidado de las personas residentes en todo este momento de confinamiento y estado de alarma pues me imagino que no me imagino que no porque sería imposible porque si yo mi padre estuviera en una residencia yo querría estar informado de una manera muy continua y tal y como hemos descrito la situación es la sobrecarga de trabajo es tan tremenda que es imposible entonces yo creo que al menos debe haber un mínimo de información y debe haber unos horarios en los que se asegure que van a atender el teléfono y que se atienda el teléfono eso sí que lo veo prioritario qué interesante gracias otra pregunta hablaba sobre el duelo en la residencia cómo se trabaja el duelo dentro de las propias residencias tanto haciendo alusión a la muerte de algún al fallecimiento de algún compañero de habitación el dolor emocional del equipo el duelo en los residentes personas con alguna capacidad de mermada qué papel tiene el psicólogo dentro de la residencia en el trabajo de estos duelos yo lo veo fundamental lo veo fundamental veo que que es fundamental ahora y que continuará siendo fundamental después de que se resuelva esta situación de crisis entonces ahora mismo en la situación en la que estamos es imposible dar acceso al psicólogo a la residencia o sea es muy complicado porque estamos limitando todo esto y bueno pues yo creo que si es bueno dar pistas dar pautas iniciales de cómo facilitar un duelo las cuatro o cinco pautas básicas que creo que sería importantísimo y que sería objeto de un taller específico de cómo atender inicialmente las fases iniciales del duelo para facilitar el que se elabore adecuadamente cómo detectar si el duelo no está yendo bien y cuándo derivar a un experto porque no necesariamente todos los duelos los tiene que atender un psicólogo eso sería absurdo sería psicologizar algo que es normal y natural que es la pena por una pérdida pero hay algunos que sí que tienen que ir a un experto Gracias Jaime mucho interés también ahí por el futuro incertidumbre de los centros de día han dejado algunas compañeras preguntas sobre bueno tu visión tu opinión sobre ese futuro de los centros de día y cuál crees que serían los pasos a recomendar para esa incorporación paulatina de las personas mayores a estos centros de día pues sinceramente no tengo ni idea es que yo creo que estamos en una situación de incertidumbre y tendremos que irnos adaptando conforme vayamos teniendo datos ir dando pasos y bueno pues ayer salieron los niños y salieron ayer no salieron hace 15 días y habrá que ver dentro de 15 días hasta qué punto es que todo esto hay un un artículo muy bueno sobre el el cómo iniciar el cómo doblegar esa curva de contagio por el COVID que le dice en inglés the hammer and the dance el martillazo y el baile bueno pues ya hemos dado el martillazo hemos estado aislados hemos estado hemos conseguido que esto baje y ahora empieza el baile y el baile habrá que ir viendo cómo van las cifras habrá veces que a lo mejor vemos que va bajando aunque con picos o a lo mejor que de repente yo creo que sería sería ridículo que yo intentara pensar y adivinar cómo va a ir esto porque no lo sabemos muy bien y por último ya cerrando este turno de preguntas una en referencia a los positivos decían si han empezado a surgir positivos si empiezan a surgir positivos en un centro de mayor en un centro de residencial ¿cuál sería la protección mínima para la atención directa a los restantes residentes? Bueno pues en un centro en el que hay casos yo debo protegerme igual que en un centro en el que supuestamente no los hay o sea atender a residentes en una residencia es un centro cerrado en el que hay muchas personas yo debo tomar unas medidas de precaución las fundamentales la higiene de manos como hemos dicho la mascarilla y hombre teniendo en cuenta que además las personas que están en una residencia y que tienen un deterioro cognitivo y que hay que darles de comer me pueden toser me pueden incluso escupir estornudar en la cara yo diría que la pantalla es importante y luego las medidas de higiene de manos entre uno y otro pero si además ya hay casos detectados entonces hay una serie de medidas que la saben perfectamente los directores de la residencia que tienen que diferenciar unas zonas y otras y que debe haber personal distinto para unas zonas y para otras o si eso no es posible porque la realidad va por delante de lo que pretendemos que sea la realidad a veces pues por lo menos que haya un cambio de la indumentaria de los guantes y todo esto los directores de la residencia lo conocen bien Muchísimas gracias Jaime finalizamos con esta última pregunta este turno de cuestiones y sugerencias que han ido comentando por aquí y bueno para todos los demás daros las gracias por vuestra asistencia una semana más por estar aquí por conectaros con nosotros y sumamente agradecidos por estar de nuevo comentaros Sí quisiera terminar diciendo que para esta parte de la autorregulación emocional todo esto que hemos hablado he visto algunos vídeos sobre todo de la sociedad española de cuidados paliativos que me han gustado especialmente que luego te envío para que se puedan añadir porque yo creo que son cosas que nos ayudan eso es eso es Jaime muchísimas gracias comentaros eso os iba a dar esas indicaciones que mañana os dejaré o enviaré un email con estos vídeos que Jaime hace referencia que ha publicado recientemente la SECPAL deciros que están colgados los colgamos en nuestra web y se fueron publicando por nuestras redes sociales en el apartado de recomendaciones COVID-19 en el chat os hemos dejado el enlace web pero aún así mañana en el email que os pasaré con esa encuesta de satisfacción para ayudarnos a crecer y a mejorar pues os dejaré esos enlaces para que podáis tener acceso directo ¿de acuerdo? muchísimas gracias y nada recordaros que hemos grabado el taller para que podamos visualizarlo todas las veces que queramos va a estar colgado en nuestras redes sociales y en nuestra web y también en ese email que os haré llegar mañana pues os daré acceso al vídeo para que tengáis acceso siempre que queráis os dejo para finalizar con mi compañera María Jesús y nada muchísimas gracias y nos vemos en los próximos Pues nada reiterar también las gracias a todos muchísimas cosas súper interesantes que nos ha comentado Jaime que ha hablado de reinvertarnos de reorganizarnos de protegernos de cuidarnos pero yo me quedo con lo que ha dicho de que podemos y debemos articular respuestas desde la sociedad y que esto hay que todo esta ola de voluntariado y de solidaridad que se está potenciando ahora hay que seguir manteniéndola después y en eso estamos y en eso trabajamos también desde New Health con el proyecto Sevilla Contigo Ciudad Compasiva y queremos también seguir contando con todos vosotros y nos vemos pronto en el próximo taller la semana que viene del cual nos informaremos puntualmente muchísimas gracias Jaime por estar siempre ahí dispuesto a ayudarnos y a colaborar un gran abrazo un abrazo a todos que nos vemos que nos vemos y nos vemos que nos vemos